LEGO nos ha desvelado ya un montón de novedades, se han filtrado imágenes oficiales de varios sets, otros ya aparecen directamente en la web de LEGO, así que vamos a hacer un repaso a todo lo nuevo que se nos viene en Star Wars para el 1 de agosto. Pero antes de contarte mis opiniones, como siempre te invito a suscribirte al canal para el vídeo cuando quieras, dejar un like, dislike, comentario, lo que te apetezca, ya sabes que estás en tu casa de LEGO en español. En fin, varios de ellos ya están, como te decía, en la web de LEGO, la fábrica creativa de droides, que es un set al que voy a pasarlo así rápido porque es que no le encuentro sentido, chicos, me parece absurdo. Como dije en el canal de Telegram, dejaré que lo monte a mi hija, que entiendo que es el público objetivo con estos accesorios y estos patitos y sombreros y gorras y no lo sé. Entonces, que a mi hija le hará más gracia, ya os contaré, o ya os contará ella lo que le parece, y la única cosa por la que vamos a querer hacernos en este set es por la minifigura exclusiva del 25 aniversario de Leia, que yo creo que la han puesto aquí precisamente para que lo compremos, y me parece una jugada feísima que ya he comentado este año que me parece que han hecho varias veces. Meter una minifigura en un set que nadie quiere para forzarnos a comprarla. Pero bueno, dejando esto a un lado, fíjate en las cosas tan chulas que nos va a sacar LEGO el 1 de agosto. El primero de todos, el set 75396, con este esquife y esta recreación del Sarlacc, además de darnos otra minifigura exclusiva. El set, mirando en la chuleta, va a costar 79,99€, aunque ya sabes que en nuestra tienda ahora las reservas están un 20% más baratas. Tendrá un total de 558 piezas y vendrá con 6 minifiguras, de las cuales una de ellas será minifigura exclusiva, especial por el 25 aniversario. Con este personaje que se llama Nien Numb, que aparece de vez en cuando, personalmente me parece irrelevante, pero oye, nuevo molde o nuevo casco, yo creo que sea nuevo molde de cabeza, lo cual siempre está muy bien. Recrea una escena mítica que todos conocemos y obviamente nos dan una Boba Fett que va a caer dentro del Sarlacc y del que luego se sacarán de la manga esa serie tan fantástica, maravillosa. Tenemos varias fotos, la parte de atrás de la caja, se mueven los tentáculos, el esquife está sobre piezas transparentes para que parezca que flota, hay una pasarela que sale o que se encoge, mejor dicho, que es en la que van a tirar a Luke, y bueno, aquí está, mal movimiento con los manditos del Sarlacc, las minifiguras que personalmente creo que no decepcionan en lo que son, porque tienes a Luke, tienes a Han recién descongelada a la carbonita, Boba, Chewbacca, a Lando Calrissian disfrazado de cazarrecompensas y la minifigura especial. Pero, sinceramente, aquí faltan muchas cosas. Había muchos personajes secundarios, muchos cazarrecompensas que podían haber sacado y para los que nunca nos habían dado una minifigura, y sí, era el momento ideal para darnos a otro Princesa Leia en bikini, que yo creo que luego ya no nos la va a dar nunca, por temas, ¿no? Cositas que ya sabrás tú mejor que yo, pero, chico, ¿qué quieres que te diga? Me parece que son minifiguras para cumplir, cumple el expediente en la mínima y ni siquiera nos actualizan la armadura, no sé, a mí me parece una oportunidad perdida. El set no está mal, pero claro, estamos hablando de 80 euros de set pagado a precio completo, ya te digo yo que no le encuentro ningún tipo de sentido, al 20% como lo tenemos nosotros, 63 y pico, me parecía una cifra, bueno, que empieza a tener sentido, pero yo tiraría de ahí para abajo, en menos de 65 euros, no sé, no le termino de ver, bueno, yo ya lo tengo reservado, pero, nah, a mí me ha dejado un poquito a medias. Eso sí, será un complemento fantástico para la barcaza de Yaba que nos llegará a final de año, pero de la barcaza ya hablaremos cuando llegue el momento. Del siguiente todavía no tenemos foto de la caja, pero ya sabíamos que íbamos a tener un C3PO construible, lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, lo tengo yo en el listado de la web, es el 98, este de aquí, lo tengo añadido aquí desde noviembre, octubre del año pasado, o sea, se había desde el principio. El precio 139,99, ya lo tenemos en la tienda para reservar, 139,99, aquí lo tienes, tachado obviamente, con el 20% menos, y como te digo, no tenemos muchas fotos, tenemos la foto de cómo queda este C3PO, sinceramente, mucho mejor que Chewbacca, no da, este no da asco con solo mirarlo, está bastante bien, veo muchas pegatinas que a mí personalmente no me gustan y yo veo algo rarísimo, no sé si te has fijado en la cara, la pieza de la boca, a mí me parece nefasta, pero bueno, esto es lo que quería enseñarte, te acuerdas que hace unos meses dije que el R2D2 este pequeñito no tenía ningún sentido, no tenía ningún tipo de sentido, porque nos acababan de dar uno más grande, uno que tengo aquí detrás, hace unos años, que era espectacular, bueno, pues esto ya hace que cobre un poquito más de sentido, porque el R2 y el 3PO que nos van a sacar están a escala, podían haber sacado primero el 3PO para que no nos cagásemos en todo por repetir y repetir set, metiéndonos a Darth Malakai en el R2 para forzarnos las ventas, pero visto así, esto tiene todo el sentido del mundo, un C3PO a escala con R2 me parece una combinación fantástica, y por lo que he leído, que todavía no tengo en mis manos, así que no te podré decir, Chewbacca también está a escala, R2, 3PO y Chewbacca, el Chewbacca construible de Lego, que por cierto, montaré o habré montado en directo ya, depende de cuándo estés viendo este vídeo, por la celebración del suscriptor número 20.000 en Telegram, les pareció gracioso que por las risas, por los memes, como decían ellos, montásemos a Chewbacca en directo, un set con el que me he metido durante meses, que había dicho que no me iba a comprar bajo ningún concepto, pero bueno, oye, llegamos a 20.000 suscriptores, la audiencia habló, les pareció gracioso el tema, así que te voy a poder enseñar, si no la tienes ya en el canal, la foto de los tres sets, R2, 3PO y Chewbacca, para que veas si están a escala o no. A mí personalmente me parece que han hecho un trabajo bastante bueno con 3PO, salvo, como te digo, esta cara, esa parte de la sección de la boca no la entiendo. Precio como te decía, 139,99 euros, piezas, aquí no lo tengo, pero son mil y pico, entre mil y pico y dos mil. Y vamos con el último, con el que más ilusión me hacía, con el que más esperanzas tiene apuestas y con el que menos me defrauda de todos, con la batalla empérida de la serie de Ahsoka, es el duelo entre Ahsoka y Morgan Elsbeth, en el que se rumoreaba que nos iba a venir el gran almirante Thrawn, que viene, Ezra, que viene, Morgan Elsbeth obviamente tenía que venir, y se hablaba de que viniera Enoch, la minifigura, perdón, el personaje, el Stormtrooper con el casco dorado. No viene Enoch, que bueno, es que si viniera Enoch este sería el set perfecto porque vendría todo el plantel de personajes, pero nos viene un Night Trooper, que es básicamente como un Stormtrooper normal con un poco de óxido o de suciedad en el traje. Fíjate que el set es muy sencillito, tengo que tirar de la chuleta, 382 piezas, en teoría 50 euros, ya veremos si son 49,99, 59,99, este no lo tenemos para reserva en la tienda, es exclusivo de Lego y tiene muy buena pinta, a mí personalmente me gusta mucho la construcción, me gusta la base, me gusta cómo han hecho estas piedras rúnicas y nos añaden alguna que otra funcionalidad. Ves los discos que giran, se puede abrir algunas palanquitas por algún lado, nos dan, ah, mira, no me había fijado, el sable verde traslúcido, qué chulo, es como el Dark Saber, la hoja de sable, pero en vez de sólida es verde y transparente, me gusta el detalle. La minifigura del Almirante, por cierto, del gran Almirante también me gusta mucho, con este doble moldeado en las piernas, me parece, vamos, que es que cumple con lo que tiene que ser, Ezra, la verdad es que la minifigura de Ezra a mí personalmente me gusta mucho también, Morgan, bueno, pues con los tatuajes o las manchas estas oscuras en la cara no está mal, y Ahsoka vestida de blanco, un gran detalle, con más funciones del set, el salto que da Ezra, pero nos tendrían que haber dado Sabine, bueno, ya la tenemos de otros sitios, muchas pegatinas, por cierto, también, alineadas con líneas verticales, eso va a ser divertido, y aquí está, ¿no?, las ruedecitas que puedes mover para que el escenario se mueva. Lo dicho, me gusta mucho este set por varios motivos, me gusta porque estéticamente me parece que han conseguido, oye, que lo han transmitido muy bien, viene con cinco pedazos de minifiguras, y lo que personalmente me ha gustado más es que veo mucha pieza reutilizable en MOX, ya sé que esto es ir un paso más allá, pero aunque la construcción en sí me gusta, yo ya les empiezo a buscar el valor de reutilización a las piezas, y fíjate que en este set veo mucha pieza muy útil. Y eso, chico, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece un punto positivo. Así que nada, de las novedades que ya te enseñé en el otro vídeo, que te lo dejo por aquí, tenemos el Sarlacc, tenemos la batalla en pérdida, tenemos a Trespeo, un set que me parece que cumple por la mínima tirando por lo bajo, un set que no veo nada mal, como es este Trespeo, y un set que destaca por encima de los demás. No sé tú, pero yo tengo ganas de que llegue el momento de ponerles mis manos encima y enseñártelos. Y aquí te dejo con otros dos vídeos con más novedades de lo que nos va a traer LEGO este año.